Hola, soy Lila, estoy hablando de estas pistas nuevas en la ciudad, y su nombre es Lila. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto se trata de un experimento, de un proyecto que he estado trabajando hace hace tiempo, y... ¡Suscríbete al canal! Se llama Adolescente Vierno de Cometa. Luego del colegio siempre me suelaba bien, por ese camino largo del amanecer, con sus manos blancas hacia barcos de papel. ¡Suscríbete al canal! 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 Conocí un viaje en negro con la luna en mi nariz Y como vi que era sincero que en tus ojos me perdí Que te dice tradición, que te dice sensación Y ahora te andas por el mundo con buenas y peris Te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero mi amor, es tu mejor doctor El experimento me salió medio ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!